Vía 1, nueva aventura, me voy a Europa a dirigir un club, ya les cuento cuál. ¡Uh! ¿Dónde estoy? ¿Esto qué es? ¿Qué carajos me pasó por ti? Y así, señoras y señores, es como comienza nuestra aventura recorriendo el mundo. Desde la liga peor rankeada según el fútbol manager, Sanpier y Miquelón, nos recibe el As-Ilien Amateur. Comenzaremos en una liga de tres equipos tratando de dominar cada una de las ligas de todo el mundo hasta llegar a la Premier League, así sea que nos lleve una enorme cantidad de años y FM en la realidad. Conoceremos todo tipo de jugadores, tácticas y demás para poder triunfar en cada rincón del planeta. Y nos empaparemos en la cultura de cada destino. Muchas gracias por acompañarme en este viaje y los espero no solamente en YouTube, sino también en Twitch, porque esta partida va en dos lados y de diferentes maneras. En directo por un lado y en modo de resumen anual y tácticas, esquemas, alineaciones y maravillas de consejos de FM por otro.